Este miércoles, carreras en el Sporting. Oso estimado, primera superfeta, 6 millones de pesos. Recuerde, este miércoles, carreras en el Sporting. Domingo 16 de octubre, ven a vivir una tarde en familia en Valparaíso Sporting. Primera carrera, 14.25 horas. Se disputará el clásico Jorge Link para machos y hembras 3 años. Acompáñanos en la reinauguración de nuestro tradicional PADOC, hermosamente remodelado. Ah, y para los más pequeños, camas elásticas, juegos inflables, premios sorpresas a quienes asistan a cancha. Atención, premios especiales para quienes utilicen nuestro sistema de autoservicio. Domingo 16 de octubre, un domingo en familia. Invita Valparaíso Sporting.